Si mi corazón no se viste solo es porque no ha encontrado a su medio limón Lucha en los asaltos que manda la vida vive con cien gatos en un callejón Y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un superman que busca tu cabina El sujeto de quien no llora no mama una puta con horario de oficina Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada Salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche